Hola, bienvenidos a la continuación de esta lección 3 del módulo 4 de los números complejos donde vamos a continuar hablando de la representación polar y trigonométrica. Vamos a empezar este vídeo viendo un ejemplo sobre cómo calcular la representación polar de un complejo. En este caso vamos a calcular el módulo y el argumento del complejo z igual a 1 más i. Como vimos en el vídeo anterior, el módulo es la raíz cuadrada de la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado y en este caso nos da raíz de 2. ¿Qué ocurre con el argumento principal? Bueno, el cálculo no es tan inmediato como en el caso del módulo, hay que operar un poquito más. Como sabemos el argumento principal es el ángulo tecta que cumple que x es igual a r coseno de tecta e y igual a r seno de tecta. Si dividimos la y entre x, esto me da r seno partido r coseno, simplificando entre r me queda seno partido coseno, que esto es la tangente del ángulo. Por tanto, si la tangente del ángulo es igual a y partido x, ¿quién es el ángulo? Pues el ángulo es el arco cuya tangente es y partido por x. Utilizando esta fórmula que acabamos de obtener, en este caso el complejo era 1 más i, pues es el arco tangente de 1 partido 1 que nos da arco tangente de 1, es decir, es el arco o el ángulo cuya tangente vale 1, que en este caso como sabéis es 45 grados. Por tanto, ¿cuál es la representación polar? Pues es raíz de 2 y como subíndice 45 grados. Es decir, es este punto de aquí, el 1 más i es el punto que pertenece al primer cuadrante y que está a una distancia del origen de raíz de 2 y el ángulo que forma esa recta con la recta horizontal es de 45 grados. ¿Qué ocurre con el conjugado? Sabemos que si tenemos el complejo 1 más i, su conjugado es 1 menos i. El signo en el caso del módulo no importa, el módulo continúa siendo igual raíz de 2, pero sí que cambia el argumento. En este caso, arco tangente de menos 1 partido 1 es arco tangente de menos 1, es decir, el arco cuya tangente vale menos 1, que en este caso como sabéis es 45 grados. Por tanto, la representación polar es raíz de 2 de 315 grados o de menos 45 grados. Aquí lo vemos, el punto, viendo los signos, pertenecía al cuarto cuadrante y de la misma forma que su conjugado, es el punto que está a una distancia raíz de 2 del origen y el ángulo que forma es menos 45 grados. ¿Qué ocurre? Vamos a ver un último ejemplo. Si en vez de tomar el z inicial o su conjugado, cogemos el menos 1 menos i. Nuevamente los signos para el módulo no importa, el módulo continúa siendo el mismo, raíz de 2. ¿Y qué ocurre con el argumento? En este caso, el argumento es arco tangente de menos 1 partido menos 1, esto nos da arco tangente de 1. Es decir, es el arco o el ángulo cuya tangente vale 1. Pero si nos fijamos en los signos del punto de la parte real o de la parte imaginaria, ¿a dónde pertenece o en qué cuadrante está ese punto? Bueno, efectivamente el punto está en el tercer cuadrante. Por tanto, buscamos un ángulo que esté en el tercer cuadrante y cuya tangente coincida con la tangente de 45 grados. ¿Qué ángulo es ese? Pues el ángulo 225 grados. Por tanto, la representación polar en este caso es raíz de 2 y como subíndice 225 grados, que sería este punto de aquí, el punto en el tercer cuadrante. Bien, y vamos a acabar ya el vídeo hablando sobre la representación trigonométrica. Como acabamos de ver en el vídeo, un punto complejo en forma binómica lo podríamos escribir como x más y por y que coincide con r coseno detecta más y por r seno detecta. Sacando factor común a la r, pues me queda una expresión como esta. Esta expresión es lo que se llama la forma trigonométrica del número complejo. En el primer ejemplo que hemos visto, el módulo era raíz de 2 y el ángulo 45 grados, pues este número complejo en forma trigonométrica sería de la forma raíz de 2 que multiplica coseno de 45 grados más y por seno de 45 grados.